¡Qué alegría poder llegar a ustedes, miembros, hermanas también de la División de María, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siguen perseverando en la oración especialmente del Santo Rosario. Hoy no tenemos mucho que dar material, pero sí tenemos que dar esa fuerza espiritual a todos, especialmente a los familiares de los que pertenecían a la División de María, al grupo de ustedes y han muerto, pues están también ahora perdidos. Al decirles esas palabras, recuerdo también que mi primera experiencia antes de ser sacerdote en Comas fue asesorar, ayudar, animar a la División de María con adultos, señores y también señoras. Que el Señor derrame su bendición abundante y Santa Rosa les cuide, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, salud para todos. Queridos hermanos y hermanas de la División de María, muchas felicidades para ustedes en este aniversario, un siglo de llevar el amor a la Virgen María, de llevarnos a Jesús a través de la Virgen María. Muchas gracias por el carisma que Jesús les ha regalado a ustedes de podernos enseñar a amar, a hablar y querer a nuestra mamita, la Virgen María, por medio de la oración del Santo Rosario, de la formación, de la formación que reciben también, por medio del manual, del manual de la Legión de María. Que Dios les bendiga a todos ustedes, a sus familias, a sus hijos y a toda la pastoral que vienen realizando en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y muchas felicidades desde el Santuario de San Martín de Porres, en Caquetá, aquí en Lima Norte. Les damos la bendición en el nombre de nuestro párroco, el Padre Nueve en Zapalomino y en el de mío personal, el Padre Benito Venegas, hoy vicario en esta parroquia. Les concedemos nuestra bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como dice Juan Pablo II, totus tus, María, todo tuyo, mamita María. Felicidades. ...centenarios, pues sería el primer centenario de la Legión de María. La fidelidad de todos los accionarios, la mayoría son mujeres, pero también algunos varones. Y eso muestra ya su fe en la Palabra de Dios y también su devoción a la Legión de María. Y visitando ya hogares y a personas que sufren, aunque no llevan ya ayuda económica o ayuda material, también está atendiendo a ese aspecto que tantas veces se olvida, también hay necesidad de pobreza espiritual. Y una palabra de aliento, de ánimo, el hecho de visitar personas ya limitadas, irse a la casa, y eso también es sobre el amor de amor, que vale igualmente como la ayuda facialial que se lleva. Y la oración que ya se llama seccionario también, la oración comunitaria cuando salió. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Legión de María. Quiero felicitarles a todos ustedes por el aniversario de la Legión que cumple cien años de la Fundación. Es un motivo para dar gracias a Dios por todo el bien que hace con cada uno de nosotros, de manera especial con ustedes. Dios les llamó para que estén más cerca a la Virgen María. Y ustedes han respondido a esa llamada. Y vienen caminando ya también en esa capilla, en Palau, hace 33 años, peregrinando siempre a Pueblades en María. Y hacen servicios muy especiales, visitando a las casas, hospitales, visitando a los enfermos, sirviendo a los pobres, apoyando en las parroquias, y perseverando siempre en la oración. Todo para dar gloria a Dios. Sigan adelante en la evangelización. Gracias. Padre Rolando Padre Rolando Padre Rolando Padre Rolando